¡Hola! Acá un número de estos muchachos, ¡ay, mamá, cómo nos sale! Me acuerdo con este impulso. ¡Con placer a mi tierno! ¡Y a mi tierra que está allá! ¡Ay, mamá! Padre mío, viejo amigo, hoy te canto y te lo digo. Padre mío, viejo amigo, hoy te canto y te lo digo. Desde que yo era muy rico, hoy te canto y te lo digo. ¡Oye, mi hija conmigo! ¡Qué agradecimiento! ¡Y a mi tierra que está allá! ¡Y a mi tierra que está allá! ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.